Solo y triste bajo el sol El calor sube y más De pronto flash La chica del bikini azul De pronto flash Cambia el color del mar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el agua Y no puedo fallar De nuevo flash La chica del bikini azul Me mira y flash Hablamos sin hablar No es posible, no es verdad Mi calor es algo a estallar Ya no sé si estoy bien o estoy mal De pronto flash La chica del bikini azul De pronto flash Cambia el color del mar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el agua Y no puedo fallar De nuevo flash La chica del bikini azul Me mira y flash Me mira y flash Hablamos sin hablar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Más Yo tengo el agua Y no puedo fallar La chica del bikini azul No me lo puedo fallar Y no puedo fallar No me lo peguen No me lo puedo fallar No me lo puedo fallar Gracias.